Música Bueno, estamos en el contexto de la quinta reunión del Grupo de Trabajo México-Cubo que tiene precedente hace 50 años, 1974, cuando se gestó el inicio de la cooperación entre Cuba y México a través de acuerdos en materia científico-técnica, materia educativa y cultural. Esta reunión permite dar continuidad a los trabajos que fueron interrumpidos por la pandemia a partir de la cuarta reunión que se celebró en La Habana en febrero de 2018 y apreciamos que es una excelente oportunidad para continuar consolidando los vínculos de cooperación entre ambos países y además a partir de la conjugación de estas actividades con foros empresariales también fomentar los vínculos de negocio y en materia de comercio. Creemos que existe un excelente ambiente en las relaciones entre ambos países y que están sustentadas además en las históricas relaciones de más de 120 años entre México y Cuba y consideramos que el trabajo que se ha venido haciendo por los grupos es un trabajo sólido y que va a rendir fruto en forma tal que se incremente la cooperación entre ambos países. Continuar desarrollando proyectos en beneficio de ambos pueblos, proyectos en ambas direcciones como se pudo expresar en la inauguración del evento. Estamos desarrollando acciones de cooperación desde Cuba hacia México y desde México hacia Cuba buscando complementarnos en aquellas áreas en las que cada país puede contribuir y aportar al desarrollo del otro. Por ejemplo, en materia de proyectos agrícolas, proyectos educativos, proyectos de salud y en otras aristas como la cultura, el deporte y la educación. Bueno, que nos sentimos muy honrados, muy contentos por la calurosa bienvenida que han ofrecido a la delegación cubana y estamos seguros que los trabajos de estos dos días van a rendir frutos positivos para ambos países. Los sectores a los que pertenecen las empresas que participaron son muy variados, siendo a los negocios y ganadería, alimentos, bebidas, billet, biotecnología, farmacéutico, construcción, plásticos, envases y empaques, servicios prestados a empresas de turismo, textiles y construcciones. Como pueden ver, tenemos una gran variedad de áreas de oportunidad que podemos explorar. Claramente plasmada, esta edición ha sido de interés inicial manifestado en la delegación espalada y en los sectores de alimentos, bebidas y farmacéuticas. En la Secretaría de Economía estamos convencidos de que estos ejercicios continuados de vinculación nos ayudarán a traer nuevos aprendizajes para avanzar en la ruta de fortalecimiento de la relación bilateral a través del acercamiento entre nuestras empresas y buscando hacer muestras de economías más inclusivas que promuevan el bienestar de nuestras poblaciones.